Hola gente, ¿cómo va? Bueno, ahora que ya se calmó un poquito todo, va, que por lo menos yo me calmé. Les quiero contar ya que muchos vi que preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué lo vivimos tan así los argentinos? El tema de los partidos, de la selección sobre todo. ¿Ustedes piensan que nosotros los argentinos, para resumírselas cuando nacemos, cuando somos chicos, al menos, por lo menos, hasta mi generación, Millenian, no sé cómo será ahora, yo creo que sigue siendo igual, pero jugábamos al fútbol de entrada, o sea, era nuestra forma de divertirnos, ir a jugar a la pelota, para que tome noción de dónde viene todo el fútbol. Los buenos van a clubes, de una, y los argentinos, literalmente muchísimos, que nacen con la pelota, que la vive en la pelota, es un estilo casi de vida, para que se denuncie.